La trayectoria del chileno Humberto Maturana-Romesín es la constatación de que no hay tema prohibido para la reflexión científica. Este biólogo revolucionario hizo mover los pilares de la ciencia al atreverse a pronunciar en su discurso palabras como sentir, emoción o amor. Curioso y heterodoxo, desde niño le apasionó contemplar y preguntarse por toda forma de vida. La misma actitud abierta le llevó en los años 70 a desarrollar, a partir de la pregunta de un alumno, el concepto de autopoiesis, que explica a los seres vivos como sistemas cerrados. Toda reflexión trae consigo un cambio de mirada. En general, le digo también que el saber es enemigo de la reflexión. Si yo sé, no reflexiona. Ah, por eso es que el acto de reflexión es un acto tan potente, porque es un acto de soltar el sentido. El amar ocurre en el momento en que usted abre el espacio relacional para ver y oír al otro sin prejuicio o a la otra sin expectativa, pero para que eso pase usted tiene que estar dispuesto a hacerlo. Gracias. Gracias por ver el video.